El no poder hacer algo te deja sintiéndote desamparado. El año pasado perdí el amor de mi vida a causa del virus. Había tanta confusión en ese momento. ¿Era esto real o era algo inventado por el gobierno? Sin embargo, no me estaba pasando nada, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a mis conocidos. Así que yo no lo tomé muy en serio y no le temí tanto como debería. Sin embargo, a mi esposa le importaba mucho el ser cautelosa debido a su débil sistema inmunológico. Desafortunadamente, poco tiempo después, todos comenzamos a sentir los síntomas del virus. Afortunadamente, mi hijo y yo no recuperamos. Mi esposa, lamentablemente, no sobrevivió debido a su condición médica. El hecho de no poder hacer algo para poderla ayudar me dejó sintiéndome impotente. Este año se creó una vacuna, pero tengo sentimientos encontrados sobre lo que escuché en las noticias y lo que las redes sociales han dicho sobre la vacuna. ¿Será que la vacuna es segura? ¿Será que nos va a afectar en cinco años? ¿Será que nos van a poner un chip? Así que quería saber más sobre la vacuna antes de tomarla. Comencé a investigar acerca de la vacuna preguntando a algunas personas de toda mi confianza en mi comunidad. Como con las madrinas de salud de Parque Padrinos, padre Arjimiro de mi parroquia. Y hablé con mi doctora de confianza, la doctora Mabel. Eso fue lo que dijeron. Hagámonos vacunar. Anímesen a todas las personas para que se hagan vacunar. Animen a otros para que se hagan vacunar. Y pues nos vamos a mitigar el virus. Y esto va a desaparecer y vamos a vivir una vida bonita, en paz, en alegría, como Dios quiere. Amén. Si usted tiene alguna enfermedad crónica, consulte a su médico de cabecera. Consulte a su especialista. Pero desde ya les digo que usted se tiene que poner la vacuna porque usted tiene más riesgo de enfermarse muy gravemente con el coronavirus. No, pues porque lo piense otra vez, que venga y ahora sí se la ponga porque no pasa nada. Perfecto. Después de aprender más sobre la vacuna, pensé en mi esposa y en lo difícil que fue para mí despedirme de ella. Esta fue una de las razones por las que tomé el tratamiento de la vacuna Pfizer. Yo no quería que otra persona pasara por el dolor que sufrí al perder a mi esposa. La primera vacuna me dolió el brazo y sentí un poco de calentura, pero la segunda ya no me dolió. Si recibir la vacuna ayuda a salvar algunas vidas, ¿por qué no hacemos nuestra parte de conseguir la vacuna? Ya no tenemos que sentirnos indefensos. Con el apoyo de Confluence Health, el equipo de madrinas de salud tiene la habilidad de remover barreras que existan para que puedan recibir la vacuna del COVID-19. Nosotros entendemos que a veces no es de que las personas no quieran vacunarse, sino que tienen cosas, barreras, impedimentos que no lo hace posible. Y por esa razón, nosotros podemos proveerle transportación, apoyo moral y le podemos hacer una cita para que reciba la vacuna en lo que es menos de tres minutos. Así que estamos muy contentos de poderles ayudar. Lo único que necesita hacer es llamarnos o contactarse con nosotros. Gracias.